Para que todos los días sean navidad Para que cada deseo se haga realidad Para que el mundo sonría al despertar Para que se abra la puerta y no se cierre más Para que el cielo se vista de color en navidad Para que lluevan semillas del amor en navidad Para que alfombres los campos con tu amor en navidad Para que cantes con más de una canción Desde muy lejos, desde Oriente Y les voy a dar la bienvenida en vuestro nombre, ¿vale? Bienvenidas, majestades Ya sé que habéis realizado un largo y pesado viaje Pero por fin habéis llegado a esta preciosa villa marinera de Colindres Aquí en el oriente de Cantabria, al norte de España Colindres es un pueblo que tiene muchos niños Fijaos bien, majestades, la cantidad de niños que hay Y además estos niños, casi todos, se han portado bien Algunos han sido un poco traviesos Pero se han comprometido a que van a mejorar ¿A que sí? Pero tiene que ser de verdad, ¿eh? Vale Entonces, como se han comprometido a que van a mejorar Pues yo os quiero pedir que les traigáis muchos juguetes Todo lo que os han pedido Porque así ellos van a sentirse más realizados Y más compensados por haberse portado bien Al mismo tiempo, yo quiero acordarme y pedirles también Que no se olviden de esos niños de Colindres y de todo el mundo Que están en una situación un poco peor que la de los demás Para que también tengan su regalo y su ilusión Así que majestades, a ver si pueden hacer un esfuerzo Y todos esos niños se ven también recompensados Y ya para finalizar, quiero también que se porten bien Con buenos regalos para todos los que han hecho posible Que tengan ustedes esta llegada aquí Con estas carrozas tan bonitas en las que van a desfilar Y toda esta organización que se ha preparado para recibirles Encabezados por Marisa Echevarría, la concejala Protección Civil, el grupo Golayo Que ha preparado las carrozas Y todos, de alguna manera, los que han contribuido A organizar esta cabalgata de Reyes Y sin más, les deseo buena estancia Y les repito, buenos regalos para los niños de Colindres Bienvenidos, majestades Muy bien, muchas gracias Estamos muy emocionados de poder estar con vosotros hoy Un año más, tras un duro y largo viaje Estamos con todos vosotros, niños y niñas De la Villa de Colindres Muy contentos al poder ver de nuevo Vuestros ojos llenos de ilusión También nosotros, los mayores, deberíamos impregnar Un poquito nuestras vidas de ilusiones Sabemos también que han flojeado un poquito con las notas Pero este año se esforzará mucho más Además de nuestros regalos Este año 2013 Queremos que sea un año en el que Os traiga sobre todo salud Y trabajo Muy importante el trabajo Para todos los padres y madres Que realizan un enorme sacrificio por los suyos Bueno Y como viene siendo habitual No os olvidéis de dejaros en casa Esta noche un pequeño avituallamiento Para los camellos y para nosotros Un poquito de polvorón, de turrón Algún chupito para esta noche gélida Aunque no hemos tenido mucha suerte Porque hace calor Pero bueno, el chupito le vamos a tomar igual Y saber que si este año os falta algún regalo Cuando mañana Pues estéis en esa montaña de ilusión Pues deciros que también la crisis ha llegado Al Lejano Oriente Y tenemos algún camello de menos Y pues bueno Las cosas del transporte Hemos podido traer todo lo que pensábamos traer Pero seguramente para el año que viene Ya vengamos completos Un beso para todos Gracias por venir a recibirnos Y no os olvidéis de iros prontito, prontito a la cama Muy bien, muchas gracias Vamos ahora con la cabalgata A hacer un recorrido por las calles de Colindres Y en la carpa os esperamos para daros unos caramelos Y para que les contéis un poquito Lo que nos habéis pedido ¿Vale? Gracias Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!